Humor no apto para personas sensibles. Nuevo Daner. El más sabroso dulce de chicle. La más fina salsa de pebracho. Y por el orto. Y un toque de crema fresca a la serranísima. Resistible. Y si serran. El eslu de la merguina de la pepulc. Y para una salsa de colchonate. Doce segundos después. Una hora después. Dos mil años más tarde. Es de más de ocho mil. Crema de dulce de gelé. Salsa de colchonate. Es una mezcla perfecta. El más sabroso dulce de gelé. La más fina salsa de colchonate. Y un toque de crema fresca a la serranísima. Nuevo Danet Duple. Inresistible. Noi sa nevernos. Se roba sushi. Noi sa pagu. Mo ser fosu. Para mi sos un bombón. Bombón. ¡Muere puta! Vale. Un exquisito postre de colchonate con sabor a pito. Y un toque de crema fresca a la serranísima. Como el adobeo. Irresistible. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video.